Este día, primero de agosto, recordamos el nacimiento y la vida de Norman Bowler. Nació el primero de agosto de 1932. Norman Bowler es un actor inglés. Nació en Londres, hijo de Clifford Norman Bowler, un relojero joyero. En Londres, donde se le conmemora con una placa, Norman Bowler se convirtió en miembro del Sol en la década de 1950 junto a John Minton, Francis Bacon y Daniel Farson. Allí conoció a Henrietta Moraes, quien se divorció de su primer marido, Michael Lowe, y se casó con Bowler. Este matrimonio terminó en 1956. Tuvieron dos hijos, Joshua y Caroline, aunque muchos años después se supo que el padre de Joshua era en realidad Colleen Tennant, tercer varón Glenn Conner. Berger y Bowler, su segunda esposa, madre de Tamara, y Bowler se divorciaron en 1969, después de 10 años de matrimonio. Bowler fue una estrella habitual de la serie de telenovelas de la ATV Harper's West One, interpretando al personaje de Royal Pick, e interpretó una variedad de papeles y papeles de episodios individuales en la televisión durante la década de 1960, incluido un episodio de Gideon's Way. Apareció en un episodio de Avengers y actuó junto a James Kang en la película de Guerra Submarino de 1968, sobre submarinos enanos británicos de la Segunda Guerra Mundial. Bowler también ha participado activamente en obras de caridad y educación para adultos. Su tercera esposa, Tayan, pasó varios años en Autopill International Towship en Tamil Nadu, India. Allí participó en el trabajo de desarrollo con agentes de las aldeas tamiles circundantes y a menudo entretuvo a los niños de la aldea. También trabajó y dirigió a los actores aficionados del municipio. Esto fue parte de la vida y la historia de Norman Bowler, recordando la fecha de su nacimiento este día primero de agosto.